Buenas tardes y bienvenidos a una nueva Open Class del Área de Ciencias de la Salud de la Universidad Internacional de La Rioja. En esta ocasión nos visita de nuevo el doctor Pedro Mario Fernández, que es jefe de componentes y aditivos de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición. Además, Pedro Mario ha formado parte del Comité de Expertos de Nutrición de la Unión Europea. Muchísimas gracias, Pedro Mario, por acompañarnos otra vez en esta sesión tan interesante sobre seguridad alimentaria. Y nos va a dar unas pinceladas, porque es un tema muy extenso, sobre cuáles son los aditivos que se presentan en mayor proporción en los alimentos que consumimos habitualmente. Cuando quieras, Pedro. Muchas gracias, de nuevo. Es un placer estar aquí con todos vosotros. Vamos a hablar un poco no solo de aditivos, vamos a ver todos los factores que pueden intervenir en la seguridad alimentaria. Vamos, en primer lugar, a definir qué es la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria es un conjunto de medidas relacionadas siempre para mantener la inocuidad, la pureza, la frescura, la integridad. Es decir, que al final le lleguen al consumidor en las mejores condiciones, evitando en lo posible cualquier tipo de contaminante, tanto bióticos o abióticos. En este caso nos vamos a enfocar más hacia los contaminantes abióticos, es decir, contaminantes que no tienen un origen biológico. Hay que decir que ya Hipócrates en el siglo IV a.C. ya empezó a vaticinar que el alimento sea tu mejor medicamento. De alguna forma ya estaba un poco hablando de la seguridad alimentaria. ¿Cuáles son los agentes implicados en la seguridad alimentaria? Como pueden ver ustedes, los agentes son muy diversos, desde, bueno, por supuesto, las autoridades sanitarias, agricultores, ganaderos, productores. Las industrias en cualquier fase, es decir, tanto en la fase de producción como ya posteriormente, por ejemplo, envasado. Estamos hablando de materiales en contacto con alimentos. Puede haber algún tipo de problema. Transporte. Se puede romper la cadena del frío. También puede haber algún tipo de problema en la distribución de los artículos. Al final los consumidores somos parte decisiva, ¿no? Y al final, pues como a veces comento yo, pues somos un poco los sufridores los que al final tenemos que sufrir algunas de las vicisitudes que implican la seguridad alimentaria. Todos estos eslabones son los que participan en la cadena alimentaria. Hay que decir que las fases de control para, digamos, que son necesarias en esta seguridad alimentaria, pues son desde un control de calidad, un control de calidad empezando por las materias primas, posteriormente el proceso de producción, todas las fases del proceso de producción, las condiciones higiénico-sanitarios de la industria, por supuesto, y el quality assurance, es decir, un aseguramiento o garantía de la calidad. Y dentro de los análisis de peligros y puntos de control críticos, que se llaman APPCC o HACCP, las siglas en inglés, que de alguna forma se garantiza la seguridad del alimento o del producto alimenticio. Esto es importante y habrá que, en cada caso, pues tratar de investigar o de chequear cuáles son los puntos críticos en la fase completa de producción. Otro término importante en la seguridad alimentaria, como ven ustedes, es la trazabilidad. La trazabilidad es conocer todos los pasos que existen desde que se inicia desde la materia prima más elemental hasta, digamos, la ingesta del alimento, todas las fases que pueda haber, incluso en cada uno tiene que haber una documentación realmente completa para tratar de investigar todos estos pasos. Entonces, es una especie, como ven ustedes, es una especie de registro de huellas que sucesivamente se van produciendo en toda la cadena, en toda la fase de producción de los alimentos. Es decir, aquí pone, pues eso, desde el campo hasta la mesa. También puede ser un proceso reversible, desde la mesa, desde que el consumidor ingiere el alimento, hasta inicialmente las fases primarias de la producción alimentaria. Aquí ven ustedes, pues, imagínense una explotación ganadera, pues bueno, en el caso de un ternero, desde las fases de engorde, después la fase de transporte, posteriormente los controles sanitarios que se exigen hasta el matadero, posteriormente hasta la distribución de las canales, hasta que se expenden en el bien en un supermercado, en una carnicería y al final la ingesta del alimento, como decimos. Pues aquí hay que tener cuidado en todas estas fases de que exista efectivamente un control, unos datos sobre que se ha aplicado realmente esta seguridad alimentaria. En nuestro país, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, que se crea en el año 2001, ha sido, sucesivamente ha tenido otras determinaciones, posteriormente se denominó AESAN, Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, y actualmente se denomina AECOSAN. Este es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Sanidad y la función principal es, de alguna forma, garantizar el más alto grado de seguridad y promover la salud de los ciudadanos. ¿Cómo? Pues, evidentemente, reduciendo cualquier riesgo, tanto de enfermedades transmitidas o bien vehiculizadas por los alimentos. Coordenar las redes de alerta alimentaria mediante las distintas o las sucesivas problemas que se pueden suscitar. Ejercer sistemas de control. El consumo de los alimentos debe ser totalmente sano, alimentos sanos e inocuos. Y, al final de todo, procurar una mayor información al ciudadano. Los dos sistemas de información que existen son el sistema RAF, que es de las siglas rápida de alerta de pienso y alimentos dentro de la Comisión Europea, o sea, a nivel de la Unión Europea, y el sistema SCIRI, que es a nivel más interno, más nuestro, que es a nivel, pues eso, de las comunidades autónomas y del Estado español, que es sistema coordinado de intercambio rápido de información. Estos son los dos sistemas de información que son muy importantes en caso de que surja cualquier tipo de alerta alimentaria. Y, evidentemente, siempre se trataría de identificar el foco de donde se ha producido esa alerta, tratar de, de alguna forma, propagar esa información, controlar incluso el número del lote, el producto, la fecha donde se está, la zona donde se expende la ciudad, etc., etc., y tratar de controlar para, en definitiva, velar siempre por la salud del ciudadano. Esta es una diapositiva interesante porque aquí vemos las principales, como ustedes aprecian, las principales crisis alimentarias. Ven ustedes que hay, pues, alguna que hace muchos años, pero que no está de más citarla, como es el síndrome tóxico, la vamos a ver en continuación. Los promotores del crecimiento en animales, como el clenbuterol en los años ya 2000, la crisis de las vacas locas, dióxinas en piensos, el benzopireno en aceite de orujo de oliva, también lo, porque aquí se detectaron hidrocarburos aromáticos policíclicos, acrilamida en diversos alimentos, la crisis del Prestige, como saben ustedes, fue por el vertido de un petrolero a la cadena alimentaria, sobre todo al pescado, y, finalmente, las hamburguesas de vacuno con carne de caballo. Esto realmente no es que fuera una crisis, lo que pasa es que levantó una gran polvareda, sobre todo a nivel mediático, y, en definitiva, era, pues, nada más que, eso, que se detectaron carne de caballo en hamburguesas de vacuno, que, en realidad, más que nada, fue un fraude alimentario, ¿no? Bueno, el aceite de colza, como saben ustedes, es un aceite totalmente comestible. Es un aceite que procede de una crucífera, de la brassica napus, entonces, es un, el problema, si solamente se hubiese mezclado aceite de colza con aceite de oliva, pues, hubiese sido un fraude alimentario, ¿no?, un fraude comercial. ¿Cuál fue el problema y las implicaciones sanitarias que tuvo? Bueno, pues, que no solamente, es que la mezcla fue de un aceite de colza desnaturalizado, con anilinas, con colorantes orgánicos muy tóxicos, se desvió para consumo humano. Entonces, aquí empezaron a surgir una serie de problemas, hubo más de 20.000 afectados, muchos fallecidos, y uno, yo, la verdad que tuve la desgracia, porque fue una desgracia y esto conviene no olvidarlo nunca, la forma de detectar que se había producido este fraude fue por la presencia del brassicasterol. El brassicasterolens es un fitoesterol que es característico de la colza, ¿no?, del aceite de colza. No lo tienen otros aceites de semillas, que es una cosa curiosa. Entonces, fue una forma de detectar que había una adulteración de aceite de oliva con este tipo de aceite de colza. Ya les digo que tuvo unas implicaciones sociales y sanitarias tremendo, aunque hace unos años, pero conviene no olvidarlo, para que no se pueda repetir esto, ¿no? Las zonas que se afectaron fueron, sobre todo, la zona centro de España, la zona de Madrid, sobre todo en las zonas periféricas, porque el aceite este adulterado se vendía en mercadillos, se vendía normalmente en garrafas de 5 litros, a precios un poco más bajos que el precio, digamos, convencional, el precio de mercado. Después se extendió a la zona de Castilla, Castilla-León, y, finalmente, pues, incluso a alguna zona más norteña, como puede ser Asturias, Galicia, etc., ¿no? Estas son las garrafas de, que les decía yo, que se vendían en los mercadillos, de 5 litros de aceite de colza, vamos, era aceite, que en principio, el aceite de oliva, la verdad, que llevaba poco, era aceite de orujo, de orujo de oliva, por eso realmente olía, cuando tú olías la garrafa, olía aceite de oliva. Bueno, dentro de los contaminantes abióticos que vamos a considerar están los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Estos se producen generalmente en tratamientos a altas temperaturas, tratamientos térmicos a altas temperaturas, más de 500 grados. Aparecen también, incluso en procesos tan culinarios o tan habituales, como puede ser una barbacoa, o la preparación de unos alimentos al grill, a la parilla, etc. También en alimentos ahumados, en aceite de orujo de oliva refinado, ya lo hemos comentado, en cereales desecados, en el tostado del café, y los más tóxicos, incluso con efectos cancerígenos, son el benzo-A-pireno y el di-benzo-A-antrozo. Vamos a considerar alguno de ellos. Esta es la estructura química de este. Respecto a la preparación culinaria, es importante, por ejemplo, conviene quitar la grasa de la carne. No es bueno que, por ejemplo, la llama del fuego dé directamente sobre el alimento, sobre el alimento que estamos asando, en concreto en la carne. Tampoco conviene, digamos, churrascar demasiado, hacer demasiado la carne. Una práctica que no es aconsejable, los iniciadores estos que venden, pues bien, líquidos o pastillas, etc., etc., no son convenientes de utilizar tampoco. O sea, hay una serie de consejos culinarios que es bueno observar. Respecto al aceite de orujo oliva, que es un episodio que comentamos, que aparecieron estos hidrocarburos, dentro de los aceites de oliva hay que distinguir cuatro clases. El aceite de oliva virgen extra es, como ven ustedes en el gráfico siguiente, en la tabla siguiente, es el que máxima calidad tiene. Uno de los parámetros de calidad, entre otros muchos, es la acidez. Entonces, el aceite de oliva virgen extra es el que menos acidez tiene. Incluso tiene que ser menos de 0. El aceite de oliva virgen, sin el apellido extra, puede tener ya una acidez hasta 2. Hasta 2%. Y después está el aceite de oliva lampante, que este tiene ya una acidez superior a 2, y es necesario refinarlo para su uso humano. Es necesario refinarlo. Y dentro, además de estos tres, existe, una vez que se ha agotado totalmente el fruto, digamos, la oliva, pues aún existe un proceso que es la extracción de ese resto que queda con disolventes orgánicos. O sea, generalmente suele ser exano. Entonces, pues ya entraña un cierto riesgo. Hay que, evidentemente, en el producto final no tiene que aparecer ningún resto de este disolvente orgánico. Después es necesario un proceso de refinación. En todos estos procesos, pues ahí ya se pueden crear los compuestos que decíamos anteriormente, los hidrocarburos, ¿no? Para que se hagan ustedes una idea de los contenidos máximos que están permitidos, estamos hablando de 2 microgramos por kilo para el benzopireno y de 10 microgramos por kilo para la suma de todos los hidrocarburos. Otros de los contaminantes abióticos, uno de los que más riesgo tienen, son las dioxinas. Las dioxinas y los furanos, que son muy parecidos desde el punto de vista composicional, desde el punto de vista químico. La más tóxica es la 2, 3, 7, 8 tetraclorodivenza para dioxina. Es la más tóxica de todos. ¿Cuál es el problema? Que es que se pueden bioacumular en la cadena trófica. Y generalmente, en la cadena trófica, el hombre es el último eslabón. Entonces, si decimos que ahí hay un efecto acumulativo, es decir, que se van, la concentración va increchendo, al final el hombre, pues es el, como digo, el último eslabón y por lo tanto, en una ingesta, el que más concentración de estos compuestos se va a tomar. ¿Dónde se producen? Bueno, pues se producen los procesos en las incineradoras, en los desechos químicos, en la industria de la madera, en la industria de metal, del color IPVC, en la industria de los cables y motores, reciclado del papel, combustión de carbón, etc. Incendios forestales. Esta es la estructura química que les comentaba. Aquí ven ustedes, en esta gráfica, pueden ustedes ver que generalmente el hombre, el proceso, más que por la contaminación ambiental, es por la ingesta de alimentos que tienen una cierta cantidad de dioxinas. Las fuentes de contaminación, pues ya lo hemos comentado, incendios forestales, erupciones volcánicas, incineración en todas sus fases, industrias, altas industrias, cementeras, industrias de herbicidas, de plaguicidas, etc. Hay que decir que pueden provocar, tiene efectos realmente negativos, para la especie humana. Pueden provocar desde problemas en la reproducción, en el desarrollo, afectar al sistema inmunitario, interferir con las hormonas, incluso, en algunos casos, actuar como disruptores hormonales, producir cáncer, etc. Son realmente tóxicas y cancerígenas. Pueden aparecer, evidentemente, no quiero alarmar con esto a la población, ni al ciudadano, pueden aparecer en alguno de estos alimentos, pero efectivamente, hombre, en este caso, fíjense ustedes que hay una explotación ganadera al lado de una alta industria, que seguramente tiene bastante contaminación. Pues esto, desde luego, no es lo más conveniente. Dentro de los efectos tóxicos, que ya hemos comentado, por ejemplo, en humanos, preocupan más los efectos a largo plazo. Y pueden darse en personas expuestas a dosis bajas, pero lo importante de esto es que, ya les comentaba, que tienen un efecto acumulativo. Incluso se han detectado en tejidos y en leche materna. Recuerdo un trabajo que hicieron en Inglaterra hace unos años y efectivamente se detectaban las madres inglesas, en una alta proporción tenían dioxinas en la leche materna, lo cual es una cosa realmente preocupante. Y hay que decir que no existe un nivel seguro de exposición. Para que se hagan ustedes una idea de los niveles que estamos hablando, estamos hablando, por ejemplo, contenido máximo en alimentos. En la carne de ovino y bovino, 2,5 pico gramos, es decir, 10 elevado a menos 12 gramos por gramo de grasa. O sea, son realmente, como ven ustedes, cantidades ínfimas, pequeñísimas. También el cerdo, hígado y casquería, aquí también se pueden concentrar, en las aves de corral, en los pescados, leche y productos lácteos. Es decir, generalmente, evidentemente, va unido a la fracción lipídica de todos estos alimentos. Una cosa curiosa es que, en el reglamento este que les comentaba, en el apartado 4, fíjense ustedes que dice textualmente, Finlandia, Suecia y Letonia podrán autorizar la comercialización en su mercado del salmón salvaje, salmo salar, y productos derivados procedentes de la zona del Báltico con contenido en dioxinas superiores a los establecidos con la condición de que los consumidores estén informados y se eviten riesgos potenciales para la salud. La verdad que es que esto, no sé, no sé qué opinarán ustedes, pero no deja de crear una cierta, no sé, o sea, a mí me informa que tiene dioxinas y por lo tanto, pues, no sé, de alguna forma te advierten que tengas cuidado, pues, no sé, habrá que controlar. Esto es debido a que en esa zona concretamente, además yo casualmente estuve este verano pasado, estuve en Helsinki, y efectivamente hay un problema grave de contaminación, especialmente con dioxinas en esta zona geográfica, por eso hay esta especie de exención del reglamento. Hablando de salmones, el 19 de noviembre exactamente, es decir, hace 15 días, fue aprobado por la FDA el salmón transgénico para consumo humano. Es un salmón que tiene la peculiaridad que crece en 18 meses, crece como el normal en tres años. Entonces, es bueno, es un proceso complicado, pero realmente a mí lo que me ha llamado la atención de todo esto es, aquí ven ustedes los dos salmones, el transgénico y el normal, ¿no? en el mismo periodo de tiempo, ¿eh? Les comentaba que realmente me ha llamado la atención la frase esta, que la FDA, la FDA, como saben ustedes, es la Food and Drug Administration de Estados Unidos. Estos salmones en concreto no se producen en Estados Unidos, curiosamente, se producen en la isla del Príncipe Eduardo en Canadá y en Panamá, concretamente. Y la FDA dice, no obliga a que el salmón Aqua Advantage sea etiquetado como transgénico, ya que es tan nutritivo como el salmón atlántico no modificado genéticamente y no es materialmente diferente. Las instalaciones en las que se críen son seguras para evitar posibles escapes. Bueno, hasta tal punto son seguras que hay hasta perros, policías, vamos, una seguridad tremenda porque efectivamente el escape o de estos salmones o de huevos, por ejemplo, ¿no? Puede de alguna forma condicionar en el futuro los salmones convencionales, ¿no? Y yo no sé qué opinarán de esta frase, pero bueno, a mí, yo realmente como consumidor, yo quiero saber lo que como. Entonces, si estoy comiendo un salmón transgénico, yo quiero saber que es transgénico. Lo de que tiene las mismas propiedades nutricionales o esto, bueno, me lo demostrarán o no, pero yo quiero saber lo que como. Dentro de los metales pesados vamos a hablar sobre todo de el mercurio, el mercurio y en concreto en los pescados. Como saben ustedes, dentro de los pescados, los pescados azules son los que tienen un componente lipídico mayor, que tienen mayor contenido en grasa, ¿no? Especialmente en algunas épocas, sobre todo en la época de desove, ¿no? El contenido, la grasa, se caracteriza, como saben ustedes, por dos ácidos grasos poliinsaturados, que son, como ven ustedes, el DHA, que es el docosahexanoico, que es 22 átomos de carbono y 6 dobles enlaces y el EPA, el ecosapentanoico, que tiene 20 átomos de carbono y 5 dobles enlaces. Entonces, tremendamente insaturados, como ven, por lo tanto, potencialmente oxidables, por decirlo así, ¿no? Este es un trabajo que se realizó por nuestros compañeros del Instituto de Salud Carlos III hace unos años y realmente fue curioso que es que los niveles que encontraron de mercurio en pescados, especialmente en algunas especies de pescado, era realmente alto, ¿no? Una concentración realmente alta. Y también, otra cosa que fue también que descubrieron es que durante muchos años se había pensado que la placenta actuaba como barrera y que no pasaban estos contaminantes al feto. Y no es así, porque también pasan al feto, además de a la leche materna. Bueno, hasta tal punto que la Echam, en el año 2011, prohibió o, de alguna forma, aconsejó evitar el consumo de, en concreto, de estas cuatro especies de pescado, la pez espada, el tiburón o marrajo, también, ¿no? Algunas especies de atún y del lucio. Evitar, como le decía, el consumo, tanto en mujeres en edad fértil, embarazadas o en periodo de lactancia. También en niños menores de tres años. Y en niños de tres a doce años, de alguna forma, había que controlar, reducir la ingesta de estos pescados, ¿no? No de todos los pescados, por supuesto, sino los más, porque, claro, los pescados grandes tienen más concentración de este compuesto, ¿no?, del mercurio. El elemento más tóxico, en realidad, es el metinmercurio, es el derivado, el derivado más tóxico, ¿no?, que se forma también por una bioacumulación en el medio ambiente, como lo decía, especialmente en los peces de mayor tamaño. El mercurio, pues, es realmente tóxico, tanto para el sistema nervioso central, también inhibe la formación de la mielina en los niños y produce distintas patologías de difunción renal, síntomas neuropsiquiátricos, problemas en la piel, etc. Fíjense ustedes que incluso las amalgamas que se utilizaban antes en tratamientos para empastes odontológicos que los que ya tenemos una cierta edad, pues, algunas veces nos ponían estas amalgamas, yo recuerdo, pero bueno, pues, esta también podía ser una fuente de mercurio, por eso, actualmente, pues ya no se utilizan evidentemente este tipo de amalgamas, ¿no? Vamos a entrar en el mundo de los aditivos, el mundo de los aditivos es un mundo realmente interesante, los hay buenos y los hay regulares y malos, ya no me atrevo a decir. La definición de aditivo alimentario es una sustancia que se añade de forma intencionada y el fin último no es mejorar o incrementar el valor nutritivo de una sustancia, ¿no? O sea, por ejemplo, si utilizamos vitamina C en un alimento, el fin no es enriquecer a ese alimento en vitamina C, no es ese, el fin de utilizarlo como aditivo es su labor antioxidante. Perdón. Entonces, ¿cuál es el fin? Pues, evidentemente, mejorar los caracteres organolécticos, su color, su sabor, su aroma, evitar que proliferen mos, levaduras, bacterias, evitar que se enrancie, es decir, edulcorar, potenciar el sabor, es decir, tiene otras funciones muy distintas, ¿no? Y lo que es cierto es que normalmente el aditivo suele aparecer en el producto final, a diferencia del coadyuvante tecnológico que generalmente ejerce su acción en el alimento en el proceso de producción del alimento y no aparece en el producto final. Bueno, un aspecto interesante es definir la ingesta diaria admisible que es lo que se puede tomar expresado en miligramos por kilo de peso y por día aún durante toda la vida sin que exista el más mínimo riesgo para el consumidor. Esto es lo que se define la ida, ¿no? Ingesta diaria admisible. Esto puede cambiar, de hecho, actualmente, pues, vamos, fundamentalmente a base de las técnicas instrumentales y el aparataje muchísimo más sofisticado, se pueden detectar desde impurezas, metabolitos, etcétera, que antes no se podían detectar. Entonces, como consecuencia, lo que se hace es o bien prohibir el alimento en el que se han detectado estos compuestos que pueden entrañar un riesgo para el consumidor o bien disminuir el valor de ida, ¿no? Aquí vemos un colorante, por ejemplo, el colorante rojo 2G, el E128, que está ya prohibido. Este colorante se utilizaba sobre todo en esas salchichas de un color sospechoso, digamos, en otros productos cárnicos como hamburguesas, etcétera. Está totalmente prohibido desde el 2007, ¿no? Recientemente, hace unos días, se ha prohibido, por ejemplo, el mentadienal, que es un aroma tipo entre menta y limón, totalmente sintético, y se ha prohibido, ¿por qué? Porque en ensayos en vivo en animales ha demostrado que es genotóxico para el hígado, incluso puede producir daños en el material genético. Como consecuencia de esto, se ha prohibido también su uso. Dentro de los conservantes, saben ustedes los más utilizados son el ácido sórbico, que son el E200 y derivados, el ácido benzoico, que es el E210 y derivados, y los propilparabenos. Los propil, los parabenos en general, ¿cuál es la característica diferenciadora? Pues que tanto el ácido sórbico como el ácido benzoico actúan a pH, generalmente pH ácidos. Sin embargo, los propilparabenos actúan a pH en torno a la neutralidad incluso pH superiores a 7. ¿No? Entonces, estos, dentro de los parabenos, los propilparabenos también se han prohibido porque causaba, tenía determinados efectos sobre las hormonas sexuales y los órganos reproductores en algún tipo de animales de experimentación. Como consecuencia de esto, ya les digo que están prohibidos en alimentación. Hablamos de nitrosaminas. Dentro de los conservantes también, de los agentes conservantes, unos de los más cuestionados siempre son las sales nitrificantes. ¿Por qué? Bueno, pues como saben ustedes, los nitritos forman, son los nitratos, se reducen a nitritos y pueden formar las nitrosaminas que como saben ustedes son cancerígenas. Bueno, ¿cuál es la razón por la que aún se siguen utilizando las sales nitrificantes? Bueno, pues los nitritos son potentes inhibidores del crecimiento del colostridium botulino que como saben ustedes es el que causa el botulismo, la toxina botulínica, perdón. Entonces, por esta razón es fundamental. También tiene una más, menos importante desde el punto de vista sanitario que es conservar el color ojo de la carne por reacción con la mioglobina, de la mioglobina con el guión nitrito. Estas son las nitrosaminas que les digo que se forman con los nitritos. Entonces, un aspecto interesante es que la vitamina C, por ejemplo, inhibe la formación de estos compuestos. De hecho, la FDA recomienda que siempre que se empleen este tipo de compuestos de las sales nitrificantes se utilice también vitamina C. Y para que se hagan ustedes una idea de la toxicidad de estos compuestos, la IDA, que la hemos definido hace un momento, en los nitratos, por ejemplo, es de 3,7 miligramos por kilo de peso y por día. Y en los nitritos es de 0,06, es decir, 60 veces inferior. es decir, cuando es mucho más tóxico, evidentemente, la IDA es mucho más inferior. Pero los nitratos también existen en otros alimentos, en concreto, en las verduras y en las hortalizas, sobre todo, en las de hoja verde. Aquí ven ustedes en la rúcula, en la hierba de los canónigos, en distintos tipos de lechuga, la remolacha, la celga, las espinacas, etcétera. De hecho, en el reglamento 1258 aconseja que debido a los posibles riesgos derivados por la presencia de los nitratos en las hortalizas de hoja verde, tipo lechugas, espinacas, rúcula, etcétera, para lactantes y niños de corta edad, se ha establecido un contenido máximo en nitratos para evitar cualquier tipo de riesgo. Aquí ven ustedes reflejado en esta tabla los contenidos máximos de nitratos en verduras y hortalizas. Son contenidos muy altos, es decir, no vamos a encontrar con esto, evidentemente no quiero alarmar y decir que con una ensalada que tomamos habitualmente vamos a encontrar estos niveles, pero por si acaso habría que fijar unos niveles de seguridad. Ven ustedes pues espinacas frescas, espinacas en conserva, llama la atención por ejemplo en contenidos en rúcula, entre 6.000 y 7.000 incluso en cereales y alimentos infantiles para lactantes y niños de corta edad. Vamos a entrar en otro terreno realmente, ustedes saben que hace poco tiempo salió un informe, un comunicado de prensa referente a que la carne roja y derivados cárnicos de carne procesada podían ser podían causar algún tipo de cáncer. Esto realmente fue un revuelo, esto fue por un estudio que hicieron 22 expertos de 10 países diferentes pues estudiando toda la literatura científica que existe hasta el momento y la conclusión fue que la carne era, podía tener una cierta evidencia, lo englobaban como en el grupo 2A de probablemente carcinógeno mientras que en la carne procesada derivados cárnicos ya lo englobaban en el grupo 1 que es ya basada en una evidencia mayor. En este sentido yo creo que hay que ser bastante prudentes, de hecho la Ecosan como saben ustedes a la que yo pertenezco la agencia española de consumo de seguridad alimentaria y nutrición pues salió al paso diciendo bueno hay que tener la ingesta evidentemente los valores a los que estamos acostumbrados pues es un consumo ocasional de dos veces a la semana en todo caso habrá que esperar al informe definitivo que emite la autoridad europea sobre este trabajo para ver si realmente estamos en una situación de riesgo yo creo después de hecho hubo uno a los pocos días hubo una especie de digamos semi-rectificación en el sentido que bueno tampoco habría que ser tan drásticos con este tipo de productos hay que tener en cuenta que son productos de un alto valor las proteínas de un alto valor biológico también aportan minerales aportan vitaminas en fin estamos hablando de unos alimentos a tener en cuenta otro caso ya para ir acabando fueron las hamburguesas que saben ustedes que se detectó hamburguesas de vacuno y se detectó carne de caballo esto fue principalmente en Irlanda y en el Reino Unido de hecho fue la agencia la autoridad irlandesa la que detectó mediante pruebas de ADN detectó ADN de caballo en hamburguesas de en productos y hamburguesas de vacuno pues incluso la prensa pues salió como saben ustedes fue realmente un tema que suscitó bastante controversia hay que decir que no existió ningún problema de seguridad alimentaria que fue detectado por la autoridad irlandesa la presencia de carne de caballo en hamburguesas etiquetadas como carne de vacuno es lo que se detectó y rápidamente se comunicó a todos los estados miembros de la Unión Europea a través de la red rápida de alerta de la RAS que exponíamos al principio se analizaron tanto material genético para detectar la posible presencia de carne por el DNA de carne de caballo y de fenilbutazona la fenilbutazona es un fármaco se utiliza es un del grupo de los EINES de los de los antiinflamatorios no esteroideos de las pirazolonas del grupo de las pirazolonas y realmente aquí lo que se investigó porque claro puede ser tóxico bastante tóxico para el hombre a ver si efectivamente se detectaba esto en la carne de caballo y esta carne de caballo después iba a ser destinada o desviada digamos para el consumo humano bueno pues en los estudios que se realizaron en este sentido no se detectó fenilbutazona en productos cárnicos y en la carne en carne de caballo y para ir acabando bueno pues yo les diré que dentro del decálogo del consumidor pues hay que exigir una información una seguridad higiene en los alimentos que se consuman hay que adquirir productos con etiqueta y la etiqueta siempre es garantía de seguridad lo que pasa que para ver la etiqueta hay que tener buena vista como saben ustedes entonces en diciembre del año pasado entró entró en vigor la nueva norma de etiquetado que es ya un poco más exigente en este aspecto habrá que rechazar productos que hayan superado la fecha de caducidad o de consumo preferente comprar productos que garanticen su identificación y control desde su origen ya decíamos la trazabilidad lo importante que es exigir y asegurarse que no haya que no se haya roto la cadena del frío cuidado con este con este aspecto porque en algunos casos puede entrañar riesgos para el consumidor evitar contaminación de los las contaminaciones en los alimentos protegiéndolos y separando los crudos de los cocinados en este caso para evitar contaminación cruzada los aditivos que sean los autorizados en la Unión Europea que son seguros para el fin al que se destinan los alimentos transgénicos han de estar debidamente identificados etiquetados y autorizados por la Unión Europea ya hemos visto que en la nota esa que ponía de la FDA no opinaban de la misma forma evitar productos con alegaciones preventivas o curativas y reclamos publicitarios no contrastados en estudios científicos siempre deben estar basados en estudios científicos serios cuidado con con los estudios que sean realmente serios y finalmente pues la adquisición de alimentos que sean siempre en fin en establecimientos que den una cierta garantía que exista una manipulación correcta que las condiciones higiénico-sanitarias en las distintas fases de fabricación que sean las correctas etcétera bueno no abandonemos la dieta mediterránea que es preocupante pues que nuestros niños y nuestros jóvenes la están abandonando no abandonemos la dieta mediterránea eh tomemos frutas tomemos verduras frutos secos tomemos aceite de oliva tomemos vino de forma moderada en fin todo esto de yo creo que si si tenemos una dieta amplia variada y con el control que estamos que estamos comentando pues las las cosas irán irán mucho mejor y nada más yo quiero solamente acabar con una frase de de mi paisano quintiliano que como saben ustedes nació en Calahorra y dijo no vivo para comer como para vivir muchas gracias por su atención bueno muchas gracias Pedro Mario tenemos el foro eh a tope tenemos un montón de gente que quiere que quiere preguntar han estado preguntando durante la sesión y yo te voy a trasladar alguna de las dudas que han tenido y era referente a a la nueva normativa que has mencionado al final sobre la el etiquetado de los productos eh personas que tienen algún tipo de intolerancia porque no se les exige eh más eh no solo decir eh puede contener trazas sino realmente eh cuáles son esas trazas eso es sí porque a veces el término trazas eh que implica eso que es un 0,1% eh el término traza va a tener alguna consecuencia para el consumidor o no lo va a tener especialmente en poblaciones sensibles como la que estás comentando claro eh de hecho se está descubriendo el otro día leía una cosa por ejemplo el comino que por lo visto ha ha sufrido un incremento tremendo de la la especie eh para la fabricación pues son distintos productos y están utilizando pues restos desde restos de cascala de almenda restos de otro tipo con aromas a comino entonces claro eh en fin incluso restos de frutos secos todo esto hay que tener hay que tenerlo en cuenta yo creo que hay que ser o tiene o no tiene pero en España esa normativa es un poco más exigente que en otros países de la Unión Europea si yo creo que realmente la sociedad y los que trabajamos un poquito en este tema yo creo que estamos cada vez más más sensibilizados yo creo que afortunadamente porque claro cada vez hay cada vez hay más casos por ejemplo el otro día me contaron en Centro Europa están incrementándose por ejemplo muchísimo la alergia al apio fíjate es una cosa porque en fin a frutos secos o al melocotón o esto más o menos todos lo sabemos pero cosas curiosas al respecto de bueno de los productos refinados yo creo que tendría que ser otra clase otra buen clase sobre el refinamiento de los alimentos de determinados alimentos porque es un extensísimo y ahí tendríamos para otros 45 minutos de debate comentaba también Xavier que los con respecto a lo que has comentado del salmón transgénico parece ser que son estériles y en ese caso pues aunque se escaparan pues no podrían no podrían reproducirse pero no estoy yo tan seguro no sé yo no estoy tan seguro porque de hecho si ustedes se meten en la página y ven realmente las medidas de seguridad que toman son brutales entonces si fueran estériles no creo de hecho habla mucho de los de los huevos de los salmones en fin no lo sé yo creo que no pero bueno habrá que habrá que comprobarlo también nos comentaba José Luis que que bueno los 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 transgénicos en ese sentido pues que muchas veces no sabemos realmente el riesgo que estamos que tenemos al consumir este tipo de alimentos porque todavía y sobre todo con las contaminaciones cruzadas que existen en este tipo de alimentos los empastes de mercurio pues sí que se ha comentado que ya no se hacen de mercurio se hacen de otros materiales de otro material afortunadamente sí Xavier también nos preguntaba acerca de los aditivos que se utilizan para esferificar en la cocina moderna ¿hay algún tipo de...? pues eso eso da casi para otra charla ya van dos pero efectivamente hay algunos que se están poniendo en cuestión incluso en concreto algún tipo de mulgentes se están poniendo en cuestión porque parece ser que pueden actuar incluso hay un trabajo muy interesante publicado en la revista Nature este año no sé a mediados de año así referente a que pueden determinados agentes emergentes pueden actuar sobre la microbiota y actuar en fin potenciando algún tipo de patologías tipo colitis ulcerosa enfermedad de colon de ese tipo hay un trabajo interesante ya digo publicado este año y la presencia de nitratos nos preguntaba también José Luis puede ser debido al uso de abonos químicos claro abuso al uso también y determinados y determinadas plantas que en su digamos por un proceso de de asimilación digamos cogen las todas las sales nitrificantes del del suelo del sustrato dafológico entonces se enriquecen que son todas esas que hemos dicho de hoja verde las características pero es bueno decirlo pero hay que decir que para llegar a esos niveles que que ha establecido la unión europea es muy difícil o sea normalmente y por tomar una ensalada de vez en cuando o sea yo creo que hay que de alguna forma hay que hay que conocer digamos los posibles riesgos pero tampoco hay que porque asustarnos tanto ¿no? simplemente conocerlo bueno hay también sugerencias para otras open class que las tendremos en cuenta y Begoña nos pregunta que ¿por qué se permite la extracción del aceite de orujo si se sabe que el método de extracción es tóxico? o es no 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 ahora cuando se hace mal normalmente si tú lo haces bien que en el 99% se hace bien lo que ocurre que el aceite de orujo pues claro es un aceite digamos que ya no entra aparte aunque es aceite de oliva pero es un aceite en el que ya entra en una hay que darnos cuenta que lo que es el aceite de oliva convencional es como si fuese un zumo de la aceituna ¿no? por decirlo así entonces ahí ya entran las calidades pero el aceite de orujo es que tienes que forzar digamos la maquinaria por decirlo así para extraer entonces la única forma ya no es con una presión física ¿eh? y hay que extraerlo con disolventes orgánicos entonces ahí ya entran otra serie de variables hay que por supuesto refinar después en fin pero con esto total tranquilidad o sea el aceite de orujo esto lo he comentado claro lo he comentado porque hubo un caso entonces dentro de estamos hablando de seguridad alimentaria ¿no? para que la gente pues de alguna forma sepa posibles riesgos pero que vamos ya digo que el 90% por no decir prácticamente toda la la industria aceitera en nuestro país es totalmente vamos puede haber algún tipo de fraude pero fraude comercial ¿no? no la desgracia que comentábamos antes del síndrome tóxico que eso realmente fue algo vamos muy triste tenerlo siempre bueno tenemos que terminar como veis hay otra sesión a continuación muchísimas gracias a todos por estar ahí muchísimas gracias Pedro Mario por acompañarnos una vez más y emplazaros para la siguiente Open Class que seguro que podemos contar otra vez con Pedro Mario para que nos enriquezca con su sapiencia acerca de todo lo que es lo relativo a la seguridad alimentaria gracias a todos y que tengáis buena tarde gracias a todos gracias a todos